Nos quieren dóciles, manejables, obedientes, sumisos. ¿Que quiénes? Los adoradores de Mamón, el demonio de la avaricia y la codicia, ante el que se arrodillan los esclavos del dinero. Mamón, dios de las riquezas, del beneficio o la utilidad en el panteón de los fenicios, según eruditos, es quien reina verdaderamente en nuestro mundo. En la Biblia, Mamón se presenta como símbolo de las riquezas en los evangelios de Lucas y Mateo, apareciendo en algunas traducciones como abundancia deshonesta y en otras simplemente como Mamón. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, también conocido como Mamonas o Amón, es uno de los demonios relacionados con los siete pecados capitales. Fue un querubín que siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes, en la rebelión de los ángeles. Fue derrotado por San Miguel y el resto de ángeles fieles a Dios, y cayó del cielo junto a Satán y el resto de sus seguidores, transformándose en demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Mamón es el arquetipo de la avaricia, la codicia y el materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres, la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo desmesurado o para rendir culto al vacío, trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico. Mencionado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña, Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre, pues como se dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. La figura del demonio avaro fue registrado por primera vez durante el Sermón de la Montaña, sermón en el que Jesucristo la usó después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo, en lugar de amontonar dinero y bienes mundanos que la muerte se llevará con ella. Así pues, Jesús dejó en claro que nadie podía servir a Dios y a su sed de riquezas, a la que aludió con el nombre de Mamón, siendo que, en tiempos de Jesús era común entre los hebreos el simbolizar a las riquezas y al deseo del dinero a través de la figura de Mamón. Por lo anterior, en el contexto bíblico, Mamón viene a ser la personificación de la avaricia y el materialismo, encontrándose en Lucas 16.13 y Mateo 6.24, o también en ciertas traducciones dentro de Lucas 16.9 y Lucas 16.11. Resaltamos lo de las traducciones ya que en unas versiones se ha puesto Mamón, mientras que en otras se ha hablado de abundancia deshonesta o expresiones similares, o de el dinero y las riquezas, en lugar de Mamón. Aunque, y esto es muy importante, en las versiones griega y hebrea, sí se habló de Mamón, por lo que resulta claro que Cristo sí personificó a la avaricia en Mamón. La palabra Mamón proviene del latín posclásico Mamona o riqueza, usada en la Vulgata junto con Mamonas de Tertuliano y Mamón de Pseudo Jerónimo. A su vez, fue tomada el griego helenístico que aparece en el Nuevo Testamento. Tomado del arameo, Mamona, una forma enfática de la palabra Mamón, riqueza y beneficio, quizás específicamente del dialecto siriaco. Sin embargo, no está claro cuál era la historia anterior de la forma aramea. La palabra pudo haber estado presente en los idiomas cananitas. La palabra se desconoce en el hebreo del Antiguo Testamento, pero se ha encontrado en los documentos del Qunrán. El hebreo posbíblico atestigua a Mamón, y según Agustín de Hipona, el púnico, incluía la palabra Mamón como beneficio. Se ha sugerido que la palabra aramea, Amón, es un préstamo del hebreo Mishnayko, que significa Mamón, que a su vez significa dinero, riqueza o posesiones, aunque pudo haber solo significado, aquello en lo que uno confía. La versión estándar revisada de la Biblia lo explica como una palabra semítica para dinero o riquezas. La Biblia Internacional de los Niños usa la expresión, no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Los cristianos comenzaron a usar a Mamón como peyorativo, un término usado para describir gula, materialismo excesivo, codicia y ganancias terrenales injustas. Mamón equivale al dios griego Hades y al romano Dispater, en su descripción, y es probable que hasta cierto punto se base en ellos, especialmente porque Plutón, o Hades, era el guardián de las abundancias de la tierra y por los lobos, que en la Edad Media se asocian con la avaricia. Santo Tomás de Aquino describió metafóricamente el pecado de la avaricia como Mamón, que era ascendido desde el infierno por un lobo, viniendo a inflamar el corazón humano con su avaricia. Asimismo, se alude a él en el paraíso perdido de John Milton, en donde se le ve como un ángel que, gozando de los privilegios de estar en el cielo, lo único que contempla de sus bellezas es el oro con el que están hechas las calles, de la ciudad divina. En la versión de Milton, se alía con Satanás y Belzebú para luchar contra los ejércitos de Dios. Según el texto, fue el encargado de sembrar en el hombre la codicia de excavar la tierra para extraer de ella sus tesoros. Mamón comienza a personificarse en la edad media y es ahí cuando es visto como una especie de anticristo o demonio, jugando activamente al infierno con la vida de las personas. A través de él se refleja claramente el poder que la riqueza puede ejercer sobre los seres humanos, tanto en términos de quienes poseen riqueza como de quienes la desean. Es por esta razón que se considera a Mamón como potencialmente peligroso y dañino, no porque la riqueza sea algo malo, lo que la hace dañina es cómo está ligada al poder. Es muy importante tenerlo claro porque es fácil cambiar la riqueza por otro, Mamón en una forma diferente. Como ya vimos, Mamón es un demonio que es considerado por la teología cristiana como la encarnación de uno de los pecados capitales, la codicia, y es un hecho que la codicia trae consigo la avaricia y el materialismo. Se dice que es un hecho que este demonio posee una avaricia monstruosa y tiene la poderosa capacidad de corromper y absorber a los hombres inocentes, para que estos se enfoquen en construir cosas mundanas, en lugar de preocuparse por las virtudes que pueden llevar consigo al reino de los cielos. Los cristianos durante la edad media a menudo personificaban a Mamón, aunque en realidad no hay una imagen consistente de este demonio codicioso. Hay muchas personificaciones que van desde un demonio de piel roja muy pesado con un tamaño colosal hasta un emperador glorioso, modelado después de Julio César, y hay quienes simplemente lo dibujan como un anciano huesudo y torcido, que fácilmente podría mezclarse con la gente común. Lo importante, en este caso, no es como luce este demonio, sino cuidarse de él, y la manera más segura de cuidarse de Mamón es teniendo cuidado con las muestras ostentosas de riquezas, y es que este demonio siempre encontrará una forma para que las personas alardeen de su riqueza, ya sea que esté incrustado en joyas preciosas, moviendo bolsas de dinero bajo sus narices o invitándolos a visitarlo en su guarida llena de tesoros. El mayor poder de Mamón es la influencia que puede ejercer sobre la mente y el corazón de las personas, y es que este demonio busca inspirar la envidia, la codicia y la lujuria de una forma tan potente, que incluso los hombres buenos pueden ser conducidos a la corrupción. Usualmente, Mamón lleva a las personas a la obsesión. Este demonio busca que una vez que caigas bajo su hechizo, lucharás por concentrarte en cualquier cosa que no sea el tesoro que ha usado para tentarte, y harás casi cualquier cosa para tenerlo en tus manos. Debido a esta capacidad de monopolizar la energía de una persona, muchos teólogos describieron a Mamón como un esclavizador de hombres. Durante la Edad Media, muchas personas comunes consideraban a Mamón como una deidad, aunque una deidad de corazón negro, eso sí. Incluso los líderes de la iglesia lo distinguieron como un poderoso señor sobre las hordas demoníacas del infierno, nombrándolo como uno de los siete príncipes del infierno. Algunos teólogos mencionan que en la posición de poder que ocupa, este tendría hasta 6.660.000 demonios bajo su control, esperando entrar en acción para ejecutar algunos de sus planes oscuros. Los satanistas le asignaron una especie de símbolo, aunque realmente es más como un sello personal a Mamón, el cual normalmente lo usan para atraer fortuna y riqueza. Su representación es, a través del símbolo de eternidad que pasa a través de los ángulos para crear una energía cíclica que se mutila. A continuación, pueden verlo en pantalla. Los satanistas recomiendan que este símbolo se dibuje en una hoja de papel. Los colores a ser usados son el verde y dorado, con la finalidad de simbolizar el dinero y la riqueza. Posteriormente, se debe colocar en la billetera o cartera con la finalidad de atraer fortuna y riquezas en las finanzas. Adicional a dibujar el símbolo de Mamón, hay que mandar un conjuro improvisado a Satanás o a Mamón para la consagración y esperar una gran fortuna. Este símbolo representa el amor, servicio y seguimiento a las riquezas y las finanzas, es decir, es el símbolo de la idolatría de la riqueza y las finanzas. Existen diversas oraciones que le recitan los satanistas a este demonio, pero sea cual sea la oración. Estos recomiendan que se prepare una pequeña mesita que servirá de altar, en donde se debe colocar una o más velas negras, con uno o más inciensos. Esto debe ser de la mejor calidad posible. Y lo más importante es colocar la cartulina blanca en la que previamente se debió dibujar el sello o símbolo de este demonio. Antes de comenzar la oración, se debe realizar una pequeña visualización mental del sello del demonio, mientras se recita o canta el nombre del demonio en un tono de voz normal o moderadamente alto. Esto se debe hacer por unos 3 minutos. Es importante para los satanistas que esto se haga en completa soledad, de preferencia en la noche o en la madrugada. En términos generales, lo que se busca con esto es que el demonio se manifieste a través de alguna de estas formas, como verlo en un espejo, producción de alguna anomalía en el humo del incienso, aparición directa, aunque esto es muy raro que pase. Una vez dicho todo esto, esta es la oración para traer dinero rápido de mano de Mamón. Sublime Mamón, tú que sabes por lo que estoy atravesando en mi presente, no te olvides de mí. Yo que he sido siempre un fiel seguidor tuyo, necesito ahora de tu bondad y omnipotencia. Sé que muchas veces he cometido faltas y eso tú lo sabes mejor que nadie, pero creo que siempre te he respetado y he escuchado tus latidos. Oh Mamón, a ti te pido en el día de hoy que todos mis males con el dinero queden atrás para siempre en el pasado, que todo lo que una vez pude haber hecho de manera equivocada pueda quedar compensado en el día de hoy, porque necesito tu ayuda para conseguir dinero rápido. Mi familia está angustiada y tú eres nuestro Dios. Permítenos poder estar a tu lado recibiendo tus bendiciones y que a cada paso podamos recibir la abundancia del dinero que realmente nos merecemos. Estamos junto a ti y llevamos dentro tu palabra. Los satanistas recomiendan que esta oración y ritual se deben hacer hasta que la persona sienta verdaderamente que el dinero comience a ingresar a su bolsillo o cuenta bancaria.